Con cerca del 90% de las casillas computadas, en Baja California los votos nulos superaron a 6 de los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del pasado domingo 7 de junio, que fue utilizado por electores inconformes para expresar mensajes de protesta en las boletas. De acuerdo con el programa de resultados preliminares, en Baja California se registraron 50.177 votos nulos, que equivalen al 7.50% de la votación general. El número de votos nulos supera la votación de partidos como el PRD y PT Juntos, que obtuvieron a nivel estatal 25.194 y 23.774 votos respectivamente. Los nulos también superan los 29.000 votos del Partido Verde, los 47.000 del Movimiento Ciudadano, los 32.000 del Panal, los 19.000 del Partido Humanista y 40.000 de Encuentro Social. A través de distintas redes sociales, electores inconformes difundieron imágenes que externan mensajes de protesta, exigiendo castigo por la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa y distintas frases de insulto a partidos políticos y sus candidatos. En Tijuana UTV, Uniradio informa.